Que eres mi pasión, bro. No, no, ya en serio, sí hay mucho polvo. A ver, dale, güey, dale. Oye, la escoba está más sucia que el piso, c***o, lo peor. Ya sé. Todo tu tiradero de tenis, güey. A ver ese tiradero de tenis que tienes ahí en la cama. ¿Qué pasa con tu sábana de los Toy Story? Es de dinosaurios. La cuarenta gorra. Ay, perro. Hasta aquí huele, no manches. ¡Ojo! Ahora corre, güey, como Naruto. Haz un jutsu, haz un jutsu. Espera, espera, espera. Espera, mira, se pone mejor, me siento. Güey, yo tenía una chamarra. ¿Qué? ¡A la madre, hasta pinches c***o! ¿Qué era, güey? La chamarra del Kakashi. Ey, no más. Güey, ¿cuántos años tiene el crono, güey? ¡Vamos a ganar el Clash, créelo! Hola. Hola, no. ¿Te acuerdas de Lecarim que estaba trolleando ayer? Ajá. Fue porque escribí aquí su causa de muerte, güey. Trollea en el Clash y muere el día siguiente, güey. Con paro cardíaco. Aquí no tengo escrito, mira. A ver, güey. En japonés, obviamente, pero ahí está, mira. Una obra de arte dirigida por Cronófocos. ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo, güey! Oye, Kame, ¿cómo te apellidas? Te apellidas Hoyo, ¿no ves? ¿Cuál es tu apellido? Hoyo. ¿Hoyo? Sí. Como Hoyo, me dice Kevo, como Hoyo. A mí me daba mucho miedo esa libreta cuando estaba chiquita. Oye, ¿a qué hora regresa Cronófocos, güey? Nada más va por su sopa, dijo, pero me imagino que después va a comer, así que... Güey, ya llevamos una hora sin hacer nada, como en todos los Clash, güey. O sea, ahorita estábamos viendo a Cronófocos Barrera, güey. Así de aburrida está, güey. Vamos a jugar una que igual antes de... Sí, 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 let's go, let's go. ¡Halo, madre, Chad! ¡Miren, es un fantasma! ¡Dése, amen! ¡Tengo miedo! ¡Madre! ¡Agárrame el lepe, Silver! Güey, 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 ahorita lo grabamos para ponerle la... Parse, ¿qué es esto? Esas son las cinco cosas más perturbadoras. Parse, nada. No, 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 yo voy top, yo voy top. Ve jungla tú, Fallen, ve jungla. No, yo voy top. No, no, yo voy top. Yo voy top. No, yo voy top. No, stop. Todos top, va. Cinco tops, let's go. No, 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 no. Agarra el jean, güey, obviamente. ¡Muy bien, tenemos un jean con como... ¡Subliver, brother, supliver! Dude, esto es cuando se alinean las constelaciones y sale una así, una figura de jean. Menos, no lo puedo creer, güey. ¡Hobre mía! ¿Esto ya podía jugar jean? Oye, oye. ¡Crono, crono! No es momento para chantajear ni para ser payasas, ¿sabes? Es momento del motosexu. Horusixu. Horusixu. No te he hecho artibagg. ¡Muy, mira qué pierna! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Oh, dos flashes, man! Ok. Está bien. ¿Fue mala biota, ¿eh? ¡Fue mala biota, bro! ¿Tienes torneados? ¡Buenas gracias! 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 Creo que los malviajo y les centramos de una ¡Sí, sí! ¡Puedes hacer eso! ¡Puedes! ¡Puedes! ¡O no! ¡Me trolleaste! ¡Pero está bien! ¡Buenas gracias! Ok, ¿vienes Shen? ¡Cuidado con Shen! ¡Buenas gracias! ¡Vamos como! ¡Yo estoy bien! ¡No está Fister! ¡Ahí gastaron casi! ¡Estoy como guardaespaldas del cron. ¡Buenos! ¡No tiene R todavía! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Sí, se mueres! ¡Tengo la deuda! ¡Cuidado con la deuda! ¡Cuidado con la deuda! Ok, no fue... ¡La trolleó! ¡La trolleó! ¡Ay! ¡Estoy muerto! ¡La LULU, brother! ¡La LULU se la rifó con esa deuda! ¡No! ¡Tiene cadenas de blime! ¡Tiene cadenas! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Buena Raze! ¡Yo puedo asegurar con 4 tiros! ¡Pégale! ¡Pégale! Si hago yo, yo se muerto! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenos hubiéramos mostrado, creo! ¡Ya tengo yo! ¡Uuuh! ¡Ya sabía, man! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí la S.A.I.C.E.T.A! ¡Estoy lejos! ¡Buerre! ¡Bueno! Ok, esta es mi debilidad, eh! Los Smites, así que ayuda con la cuarta bala Ojo que? Vaya yaya yaya Nooo men Muere ese Sad Ok Estoy aqui cuidando a los Faye No puedo seguir peleando Fallo 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 Ya no tiene ulti Tengo la Lulo Ahí esta la Lulo Dale pista Muy buena pista No puedo Uy a la miss fuerte un pega Cuidado que pega Muy buena man Let's go Mola sexo No manches Si si No manches Uy no me hizo efecto Waaah Uf admin una cuadra en clash bro Let's go man GG Well player my friend Wuhuu Oh no Ahora full support Osea si Pero si nosotros le ganamos en términos de una composición que inicia Vale super madres wey Porque no tiene ni chance de tirar la ultima A ver Vans Vans, Lulu, Corki, Shen Porque el jungla Oh Fallen que nos estas viendo Por favor Ayúdanos Ayúdanos a ganar esta partida Por favor Fallen Chavos antes de pasar esta partida quiero agradecerles por haber aceptado mi invitación Y que estoy muy orgulloso De verdad estoy muy orgulloso de tener De equipo tan chido como el de ustedes Concuerdo wey Es que quedo aquí de trollarte al día pero bueno Pongan sus dorime por esta partida chavos Que si la ganamos eh La ganado la ganamos La azul ya salio No 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 Está veteando aquí también Ay pinche vato wey Acaso voy y te robo los cañones Para sacarle algo Viene mal fighté Y creo que Ari también Si tengo miedo Fallen esta yendo para abajo eh Estamos todos en esta madre Nos vamos Yo la dudaría Ah bueno la Eri esta aquí La Eri esta aquí aún No 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 Ahí viene ahí viene la Eri Ahí viene la Eri Ahí viene la Eri Nos vamos nos vamos No tiene R Es que ya trae brillo men No tiene visión ¿Quieres entrar Silver? Si ¿Tienen ulti? ¿Tienen algo? Esperemos a Esperemos a Esperemos a Permiteme Jorn Ahorita te veo compañero Mira ¿No quisiste? Voy a estonear Está estoneada wey Me mato pero maten la porca Buena wey Jorn no No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti No tiene ulti Es a Eri wey No agarra nadie Tengo 0 manada Uno por uno wey No subo tan mal Fueron Se fueron Ah ok Ah pues ya en 3 Buena Muy buena Muy buena men Tiraron estonear Voy a estonear Estoneado Estoneado Agarra la Agarra la A la A de carry wey Muy bien Let's go Oye Oye Que buena la hizo ahi El pinche Silver eh Silver es esto Muy buena men Nosotros no hicimos nada Solamente apretamos Kit derecha Quiten esa visión Lo ruchamos Lo ruchamos Cuidado Cuidado no se juntes tanto Tranquilo Está fijado Está fijado Bien Ok Oh la madre Si no me había perma Ok Ok fue el tercer dragón Osea estuvo mal pero el cuarto nos da win condition Eso es varon Eso es varon Eso es varon creo Si Oye que fue Que paso Un segundo y los guía todo el monstruo Se murio Sigo Buena Agarren la puerta Ok Buena 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 Oye pero fueron un montón de torres Bien 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 Podemos agarrar ahorita mid lane Maybe tu y yo crono Si creo que si podemos Ok podemos hacer algo Tiene mal fight Oh bien 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 Aquí están dos Muy buena muy buena Ok Muy buena Vaqueo tiene TP Vaqueo tiene TP Está bien Está bien Oh el ulti wey No manches wey estuvo bien Brother falta mucho daño Men Oh no wey Pero mató a la ari Fai llamate a ari Tengo TP Ok Creo que la hacemos la hacemos crono Crono modo sexo activado crono Sexo wey sexo 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 Ahí va el pister Ahí va el pister Dos carries Waaaat No wey No wey No wey No wey No wey Tiro la eh Tiro la eh Tiro la eh Aquí está Puerta puerta Ahí está Muy buena muy buena 3 3 3 3 3 3 Sigo 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 tankando Sigo tankando Sigo tankando Gracias gracias Le tiro aquí Oh ok Oh ruan Buena chavos buena Oh el slow Ok 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 Voy a hacer tu y Crono, que ya sabes, nada más dale. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Está fijada? ¿Está fijada? Usó a ulti, usó a ulti. Se flashó otra vez, güey. Malphite, ten cuidado con el Crono. ¡Ah, la vez a los FPS! ¡Ahí está, Lari! ¡Uy! No está mal el fight, man. ¡Oh, man, brother! Habla con su Ernie flash. Te juro, no sé por qué siento que sí. ¡Ojo, ojo! No, no le hacen nada, güey, córrele, córrele, tú nada más corre. Ok, ahí ganaron todos. A ver, ok. Llegué yo con estas, güey, 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 aquí, güey. ¡Buena, buena, Fal, buena, Fal! ¡Ah, Dios mío, me destruyó! Malphite no tiene nada de vida, eh. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena, buena, buena, buena! Eh, ¿quién va, Badly? ¡Buena, Fal! ¡Buena, Fal! ¡Uno, dos, tres! ¿Las fallaste, dos? Estoy bien. ¡Ajito para adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Let's go, men! Bien, 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 bien hecho, bien. ¿Qué pasa ahí? Uy, ahí está mal, Fal. Ok. Voy a caminar, voy a caminar. Eh, ¿ya estoy vaqueando? Uno está del otro lado. Ok. Hay que fortar, hay que fortar, hay que fortar. Ya estoy vaqueando, ya voy, eh. Voy a caminar. Oh, me, me desapareció. No puede tirar ulti. Con todo y armadura. Tira, me, me desapareció. Vamos, el último de imploranza, wey, tío. Se puede. Se puede, se puede, se puede. Ay, le sigo por otro lado, wey. Ya no importa. Oh, y el Crono. Oh, y el Pister. Mira, wey. Wey, wey. Salgo yo, salgo yo. Vamos, vamos, Silves. Let's go, Silves. No, wey. Bien jugado, amigos. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. Wey, wey. Tenía muy buena composición, pero todos jugaban muy bien. La verdad, se la dieron. Bien jugado, bien jugado. Sí, todo chido. Qué chido, wey. Chingo, wey. Ok, nada más déjame reporto al Pister por Fedear. Y ya, en Dios. No, A6-6. No, A6-6. Carmen. Me estás hiriendo mis sentimientos, Kevo. Por favor. Perdón, Pister, es broma, es broma. Ok. Tú sabes que te quiero mucho, man. Te perdono, wey. Pero ya mandé el report. El report ya nadie lo quita.